La coordinadora del evento, Rosario Cambrai García, anunció la realización del tradicional concurso de la mascota mejor disfrazada que se lleva a cabo en el día de San Antonio Abad, protector de los animales, el 17 de enero de este año en la Plaza Borda de Taxco. Mencionó que para eso se ha emitido una convocatoria en la que se subraya para este concurso que se ha realizado por 37 años que en una de las cláusulas establece que las mascotas no deberán ser sometidas a maltrato y a situaciones que pongan en riesgo su vida ni salud como medida de protección y respeto por la fauna. Estamos muy contentos de continuar la tradición popular del concurso de la mascota mejor vestida y disfrazada que se llevará a cabo el próximo 17 de enero a partir de las 5 de la tarde en el Zócalo con motivo del día de San Antonio Abad, protector de los animales. Llegamos a 37 años de haber recuperado esta tradición a iniciativa del gran cronista tasqueño Juan Crisóstomo Estrada, quienes juntos llevamos a cabo año con año este singular concurso que se ha convertido en un atractivo muy importante, tanto para los lugareños como para los visitantes que por esos días están en Taxco y que disfrutan al igual que nosotros de la gran cantidad de mascotas que asisten con sus atuendos típicos, ya sean mexicanos o guerrerenses, que son las bases que solicita la convocatoria cada año. La gestora y promotora cultural destacó que este concurso de disfraces ha llamado la atención del público y de las personas que tienen sus mascotas en sus casas, por lo que les hace sus atuendos y vestidos para esta ocasión. RTG Noticias, Raimundo Ruiz